...Han Gathers que acababa de realizar un mate. Nadie suponía que éstas iban a ser también las imágenes de sus últimos minutos. Después del enceste, Gathers dio varios tumbos y cayó al suelo. Pasada la sorpresa inicial y en medio de un impresionante silencio, el jugador ya no pudo ser reanimado ante la impotencia de los médicos y de sus familiares. Trasladado a un hospital próximo, el deportista moriría poco después por fallo cardíaco. Gathers era una figura destacada de la liga universitaria en la que el año pasado fue el máximo encestador y reboteador.